¡Niujo! ¡Hola, YouTube! Soy Andy. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso, manitos, porque vamos a hacer uno de los videos un poco más... un poco más... ¡Los más locos, hueones! Por fin llegamos a 5 millones de manos. Ok. Y la verdad que... ¡Gracias, hueón! Gracias, de verdad. ¿Cierto, Hisboy? Sí, muchas gracias, bro. Para el especial de hoy, manitos, tenemos algo muy extremo, muy loco. ¡Tumba puertas! ¡Tumba puertas! Demasiado épico, manín, pero no un tumba puertas normal, mano. Pues no vamos a correr normal. Vamos a correr en algo que nos regaló Red Bull. Ok. Se los mostramos yo, Hisboy. Manos, muchas gracias por los 5 millones. ¡Miñones! Hoy vamos a hacer el especial tumba puertas en Cybertruck. ¡Ay! ¡Qué chimba, mano! ¡Qué es todo! ¡Es duro! 5 millones. Ok. Bueno, manos, hoy tenemos aquí nuestra hermosa Cybertruck que nos regaló Red Bull. Ok. Y como pueden ver, está amarrada a la moto. Eso significa que vamos a hacer algo muy heavy, vamos a hacer muy grande. Es que trasladar esta cosa es difícil. Es por eso, manín, porque es que esto, o sea, nosotros vivimos en una loma, para bajar la brea, pero para subirla, mano. Está heavy. Para hacer una larga distancia es muy difícil, mano. Sí. Entonces, por eso la vamos a trasladar con la moto. Va a ser una experiencia muy loquísima. El hitboy va a ir montado ahí y yo en la moto. Vamos a ir a un barrio donde hay muchas puertas. Cuando tumbemos puertas no vamos a necesitar la moto, mano. ¡Y vamos a darle el tumba puertas! ¡No! ¡Manos! ¡Vean al hitboy! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué loco! Coronamos a la perfección, man. ¡Oh! ¡Lo trajimos! Sin un rasguño ni nada, mano. La moto intacta, mano. Fue chimba, fue adrenalínico. Todo el mundo se nos quedaba viendo, los hombres que pasaban y la veían. Decían como que, mano, yo quiero estar ahí, mano. Sí, sí. Ese es el sueño de todo, hombre, mano. La verdad, sí. Entonces, vamos a guardar la moto por aquí, por cualquiera de estos lados y nos vamos a ir solo con nuestro Cybertruck 5 millones. Ok. Espero que se desoyen este video, mano, y gracias por esos 5 millones. Nunca me voy a cansar de decirlo. ¡Y vamos a tumbar puertas! Bueno, manos, pillen. En esta casa siempre tumbamos puertas. Esa puerta café, ¿cierto? Y ahí arriba hay unos trabajadores que no son de esa casa, pero nos reconocían. Entonces, vamos a tumbarle la puerta, burísimo, a los dueños de esa casa. Sí, ya. Y usted va a manejar, mani. Yo voy a tumbarle la puerta. Vengo corriendo y nos vamos lo más para abajo. Eso es todo, mani. Pero espérame entonces, me subo. Y eso es todo, mani. Bueno, se vino, se vino. Yo voy a llevar, yo voy a llevar la cámara. La del caballo. La del caballo, ¿en qué? No, eso es todo, de uno. Ay, no están, no están, no están. Vámonos, imán. Vámonos. Vámonos, imán. Vámonos. Me quiero no mirar, me quiero no mirar. No sé, no vi, no vi nada, manu. nos damos durísimo con este carro ay manito durísimo mano excelente me encantó por ahí veo otra puerta mano remela esas de metal suenan muy duro esta de acá si señor necesito retrovisores mano necesito algo mejor que tus ojos pero mis ojos son una chimba si a ver mano la estrategia va a ser poner la Cybertruck allá en esa rampita que se ve ahí que para coger impulso y para que la Cybertruck salga derecho por esto y salgamos por esa calle de allá al fondo me encanta me encanta que no se den cuenta ay mano eso está difícil ay mano lo siento cual 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 el cabezazo no una patada durísimo la patada la patada ¿listo Gizboi? mano yo tengo que tumbar la puerta y saltarme esta cosa así durísimo y ahí si empujarte durísimo ay mano ay mano ¿listo? que no venga un carro yo creo que aquí fue bro ¿listo? ahí fue tres tres dos uno hay un vigilante al fondo ay mano eso sonó durísimo eso sonó durísimo ay mano dos cizas que vuelta abrieron de una mano ay mano ay mano en eso si no podemos correr casi hueón ahí hay mucho carro mano vamos a la droguería de allá estamos en una avenida literalmente donde pasan muchos carros mira ese camión que va a pasar bro ay gonor mano imagínate ay mano imagínate que eso nos pise bro no bro morimos allá se localizando una café espérame esa cafecita de allá la cafecita ok es de puro vidrio y metal mano ay manito yo pienso que por lo difícil de la locación y todo eso tiremos el empujón que es el más básico y es porque no es una de vidrio luego una patada y la roja si se rompe brisa el empujón y vengo corriendo de una listo va ya derechito listo ok mano preparado creo que hay gente si lo más seguro es que si uy la señora del balcón nos vio durísimo uy la señora del balcón se quedó mirándonos durísimo se está poniendo a bailar para disimular ay saluda a la gente dos tres let's go uy mano muere muere rápido 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 corronico 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 se va a cansar demasiado si mano cambiemos ya por favor ay mano la ropa durísimo hasta allí hasta allí rápido rápido corronico corronico qué locura esto mano la buena la buena la gente se nos queda mirando durísimo esto llama demasiado la atención demasiado comprate un juguito para los dos vamos a bajar por palmas vamos a bajar por palmas montese montese ok camioneta exclusiva por qué subes a mujeres y yo qué y dónde quedó bro lo siento pero es que ajá ajá como la ve yo no me lo siento bro pero es que no hitboy está pegando durísimo con esa señora ya subió una señora a nuestro carro entonces lo que parece entonces qué es bro explícame ella quiere mirar la camioneta si es eso a mí como que se gustan ustedes dos uno sube a la que le gusta ah si nooo yo solamente estoy subiendo porque ella le llamó la atención si hola mi bro ¿todo bien? bro por aquí no era ¿con qué te metiste por acá? hola ¿peiste uber? nooo no me lo pidió uber bro todo mi manito salude salude para youtube muchachos ya es mi turno de manejar la cybertruck y al hitboy le toca hacer su respectivo tumbapuertas mano 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 que no tengo frenos no tengo frenos no tengo frenos que no tengo frenos mani nos vemos por aquí y está re loco bueno estamos en busca de otra puerta ok ay mira esa de ahí bro esa se ve una chimba mano esa está dura mano esa está dura y es de metal ¿la vas a hacer post mani? si sal pip 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 uy vean que eso tiene pare ahí mano ay mano entonces creo que esté pendiente vean 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 eso muchachos cuando arranquemos lo más abajo hay que tener cuidado en este pare ok vean ahí todas las motos y carros tienen que parar porque ahí pasan carros a toda velocidad mano entonces va a ser así va a ser muy peligroso la vuelta hola ¿como estás? le vamos a hacer tomar fuerza a esa niña ¿listo? ay mano 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 venga pásenme la cámara a ver el empujón o patada me voy de patada durísimo pero voy a darle un patadón a esa puerta ay mano ay mano 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 rápido mano rápido nos siguen mano 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 es un vigilante bro mano nos siguen nos siguen mano ay mano mano ay Dios mío trae la pata con la puerta y no se lo y que? oigan que digo que yo no se yo hago ese algo podrísimo que digo no pero el vi ahí señor yo vivo ahí siiii no lo he visto ahí no yo acabo de llegar acá al barrio ya donde en que apartamento viste ahí? oigan en el 401 tampoco le tienes que decirte a Ale si señor averigüe yo le contesto ahí de una y con respeto con respeto señor con respeto señor con respeto pues pero que p***as con la gente mano no se vero ah ya no voy a hacer tumba puertas tranquilo pero en frente del vigilante vamos a esperar que se vaya el vigilante ya para tumbar esta puertecita listo? que vas a hacer ahí? que táctica? ehh ahí voy a hacer el cabezazo no mentira el cabezazo en esa de madera no mano se le revienta la cabeza voy a hacer el empujón el empujón epa las de madera son perfectas para hacer el empujón manito esa esta re media aunque yo creo que ese man va a estar muy pendiente de nosotros cierto que sí ya nos lo ganamos durísimo véanlo allá allá está ese man esos celadores ahhh esos celadores son los que cuidan pues el barrio cierto? son celadores de barrio y pues ya nos lo ganamos man y ya no se va a alejar de nosotros ni un solo momento man y si lo hacemos ya y nos vamos nos vamos por esa loma si dale de una ayyy mano corra orra corra orra corra corra jajaja lomo ojo jajajajaja ay manito mi señor ahora todo me la van se cabrieron creo que no había nadie jajaja bueno me salvee durísimo uy mano duro aquí no podemos correr tan rápido bro no mano es dificil... volteamos? esta vuelta Sí, sí, no, ya que por acá, por acá Uy, manos, relajadísimos Relajadísimos como... Sí, manos Ahí Ok, vamos viendo otra puerta de hitbox Ok, ok, ok Siguiente puerta Uy, mira, está de metal Uy, esa se ve una chica, bro Ay, el carro detrás Uy, mano Casi nos atropellan, bro Toda la gente nos mira, weón Esos señores que van allá cabenándonos Tenemos que hacer que alguien se suba y que maneje, bro Porque ya varias personas se han subido Pero ninguna se atreve como a manejarlo, ¿cierto? Ok, sí, busquemos a una persona A una que le llame la atención Sí, a una que le guste Ajá Porque yo sé que este es el sueño de todo, hombre, mano Manejar un carrito de estos, bro Uy, ¿se quiere subir? No, no, güey Ah, está bien, mano ¿Se quiere subir? O también a un niño Porque a los adultos como que les da pena, ¿cierto? Bueno, mano, en esta, ok, hit, boy Esta es de metal Ah, no, esa es de madera, bro ¿Cuál táctica vas a hacer aquí, mani? No sé, ¿cuál me recomiendas tú que eres del té? Es que no sé si es de madera o de metal, bro Si es de madera, sí una patada Pero si es de metal, yo le haría el cabezazo Yo creo que... Ay, mano, ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente Yo creo que es de metal ¿Es de metal? O la de caballo, mani Y la de caballo suena duro El hit, boy, está ready ¿Ok? Mirar siempre que no haya nadie, mano Madera Caballo, caballo Corre, 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 corre Ay, no, rápido, no, rápido Nos pasaron, nos pasaron durísimo Corre, rápido Ay Ay, manito Uy, mano, ya subo dura, bro Durísimo, durísimo Oye, estoy desatado en este video Ténela, ténela Ay, manito, cuidado con el freno No quiero morir hoy Ay, mano Ahí voy Ok, ok, melo Uy, mano, ya es todo muy tensa, weón Chimba así cuando es en bajada Porque ahí sí podemos correr de una, mano Sí, ahí sí que el carro coge velocidad, weón Bueno, manis Ya es turno aquí del hit, boy Y estamos justo al frente de una puerta de metal Aquí Aquí justo en esta puerta Al ladito hay gente, mano Todo en cuidado y rápido Toca de una O sea, toca tumbarla y de una irnos Y nos vamos a ir por acá, tío La tumbamos ahí, Tim El hit, boy, va a manejar por todo este andén O sea, allá se acaba el camino Entonces toca salir a la calle de una Manos, yo la veo difícil Porque esto no gira tanto Yo la veo muy melo Hay espacio Hay mucho espacio No, hit, boy Da Eso da así Hay mucho espacio Seguro, seguro, seguro Bueno, me voy a tirar el cabezazo ¿Están listos, hit, boy? Sí, Cybertruck 5 millones Vamos a hacerlo en 3 2 A la izquierda, bro A la izquierda No, 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 no Sí, ccoo Ay, Mario Mario, casi morimos Bro, casi morimos Bro ¿Qué está pasando? Bro, esa estuvo, men Uy, mano, la adrenalina, huevón Esa tuvo adrenalina pura y dura Papi, donde no hubieras frenado hubiéramos muerto Lo que pasa es que acá Tú no me hubieras avisado, yo no he frenado Mano, yo lo vi, yo sabía que ese carro venía Lo malo de acá es que pues son muchos cruces así Entonces unos van muy rápido y a otros les toca parar Y eso es lo malo, mani Que esta vuelta pues es un carro de juguete y no frena Pues bien, 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 que digamos no ¡Ay, ña, ña, ña! ¡Púsqueda de otra puerta! Mano, yo la voy a ver difícil el día que nos tiremos por Palmas ¡Ay, manos! Prepárense para ese video porque eso va a estar muy loco Nos vamos a tirar por la loma más empinada y más larga de toda la ciudad Para que vean ese video tienen que darle like y suscribirse A este, mano, la bajada son como de 30 minutos, weón, ¿cierto? Sí, ¿cuántos kilómetros es? ¿Como 10? Es como 10 kilómetros esa bajada, mano, es puro gravity, bro Y podemos alcanzar velocidades de 100 kilómetros De 100 kilómetros en esta Cybertron, mani ¡Qué locura! Tienen que darle mucho amor a este video para que el otro video se haga real ¿Listo, manitos? Yo veré, manitos Yo veré Ok, encontramos una de madera resquicita Ok Bro, mira qué fantasía, chaval Bro, qué miedo No Y hay mucha gente Sí Toca que tenga cuidado al momento de pasar la calle Pasar la calle porque, vean, mantienen pasando carros y carros Bueno, ya estoy aquí en la puerta, el hitboy me está esperando al otro lado de la calle Es muy pequeña, mano, se ve muy linda Se ve hermosa Pero sí están pasando muchos carros, mani Pero hay que tener mucho cuidado Bueno, ya se van todos, ya se van todos Y quedamos solos Listo, mani, la puerta está aquí atrás mío Voy a utilizar la patada de la bola ahora Voy yo Ay, mano, porra, 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 porra Ay, manito Qué suerte que no había ningún carro ahí Ay, manito Yo ni me pide pa' los lados, pero Uy, mano, usted pasó eso como un loco, weón Pero nos vienen persiguiendo No, pido, mano Todos los carros que van detrás Sí Todo el mundo está detrás de nosotros Ay, no, ya no hay nadie Palomas Uy, manito Usted como se fue a pasar esa calle así sin mirar, weón Ay, mano, porra, 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 porra Yo mire, te lo juro, pero mire tarde, mire Cuando ya estaba en la calle, mano Uy, no, mano Es suerte que no estaba pasando ningún carro, mani Pero bueno, bueno Lo logramos, lo logramos Esa puerta estaba exquisita Siguiente objetivo Y tuve una idea increíble Vamos a correr con el Cybertruck Y lo vamos a estrellar contra esa puertota Eso ahí tiene una bajada, mano Entonces nos da melo para tirarnos por ahí Y salimos por esta calle, derechos por allá Esto es como medio subidita Entonces te toca a ti darle duro Estoy preparado Uy, mano, ahora que me doy cuenta Toca tener cuidado cuando salgamos por esta bajada Y que no venga ningún carro, bro Porque si viene un carro nos matamos durísimo Ay, manito Tres, dos, uno Los que se fueron, los que se fueron por esta subida Mira la mierda Yo la empujo Venga la empujamos acá en esta calle ¿Se quiere subir? Damos una vuelticita ¿Por qué te puede dar? Se separa Ah ¿Qué es el dicho de carita? Nosotros dos ¿Cómo lo ven? Es un Cybertruck De Tesla ¿Se la ha pillado? Ay, ay El carro futurista El Elon Musk Lo más loco es que acabamos de hacer un tumbapuertas Y los vecinos nos hablan como si nada Mira ese árbol tiene mero culo, güey Esa señora está impulsando ese carro durísimo Y es una abuelita Es como nuestro Cybertruck, bro Sí, bro Nos están imitando durísimo Vamos, vamos, vamos La nave, sí La Cybertruck ¿Se quiere montar? No, qué pena Tú hace Ah, mané Sí, claro Eso es todo No, no, no Es eso Mira el perrito Acabo de pasar, bro Objetivo cumplido Lo mejor de todo es que era una viejita, güey Sí, güey Era una viejita, pero calva Estás pensando lo mismo que yo ¿Qué? 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 Má Aquí es pura loma, mano Entonces el hitboy se tuvo que bajar Porque es imposible empujar eso Con alguien ahí Es muy pesado, mano Nos quedan esa loma, güey Mírala, mírala Ok Ok, ok Ese movimiento está extraño Ok, ok Ese movimiento está Ok, ok Manis, encontramos la puerta final Va a ser esta Este es nuestro Ay, no se ve Este es nuestro próximo objetivo Es de vidrio Combinado con metal Eso va a sonar durísimo, mano Ay, man, mira Mano, y ahí hay gente Sí, ¿sabes, güey? Uy, vamos a interrumpirlo Durísimo, bro Ay, mano No, vení Dale, manito Tú puedes Se va a llamar El bello durmiente Ok Me la daste una y nos vamos Ok, ok Ok, se acostó Sí le da ahí en ese coso El bello durmiente Dormidito Ok Ay, manito Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ay, mano Que se fueron Ay, mani Eso suena muy duro Uy, mano, demasiado Y esa técnica está re extraña, güey Pero funciona, funciona Y suena muy duro, mani Gracias por ver este video, manitos Tienen que suscribirse Espérense los videos que vamos a sacar Con esta Cybertruck hermosa Suscríbanse en el canal de Hitboy 100.000 suscriptores Para finalizar el año, bro Que los quiero mucho, mani Nos vemos en otro próximo video ¡Chao! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete!